La señorita Fernanda, que es la menor, es la directora de Recursos Humanos de la empresa. También es promotora de los quesos artesanales del Estado. Sin mencionar que tiene un proyecto bien interesante. ¿Qué pasa, Lola? ¿Ahora te convertiste en la jefa de información y prensa del grupo Lactos? Medimos que no acabaría jamás Ahí lo que anda, Flor. Sí, 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 sí. Ay.